Chicos, mirad mi coche nuevo. Muchos de vosotros os reiréis porque diréis que es muy antiguo y muy feo, pero a mí me encanta y me ha costado un montón de trabajo conseguirlo. Así que ahora, chicos, el objetivo va a ser conseguir un trabajo, ¿ok? Pero mirad, este coche parece que no corre, pero es súper divertido. ¡Veis, veis, veis! ¡Madre mía, derrapo un montón! Y corre bastante, es muy, muy, muy divertido. Literalmente podemos derrapar así, hacer drift por todos lados, ¿veis? Está muy guapo. Así que, pues, chicos, como bien he dicho, ahora vamos a portarnos un poquito mejor. Hay un helicóptero por ahí. A ver, aquí no. Aquí no creo que pueda conseguir ningún trabajo, chicos. Mirad, qué divertido. Cómo derrapa el coche, es una locura. Vale, por aquí hay más tiendas, no hay nada. Me meto un directo contrario, me la juego. Y por aquí, a ver, voy a girar esta gasolinera. ¡Ostras! ¡Eh, qué pasa! ¡Señor! ¡Hola! ¡Hala, qué pasa! ¡Señor, por favor, baje del coche rápidamente! ¡Ya, ya, ya! ¡Señor! ¡Perdón, perdón, amigos! ¡No he hecho nada! ¡Quédese quieto! ¡Solo he derrapado con el coche! ¡De verdad que no he hecho nada! ¡Solo está buscando trabajo! No tiene nada peligroso en su coche, ¿no? ¡No! ¡Eh, porfa, acompáñanos! ¡Sube a tu vez el coche! ¡Ya! ¡Me subo, me subo! ¡Perdón! ¿Aquí en este coche? ¡Cualquiera de los dos! ¡Oye, por favor, ¿podéis aparcar ese coche a un lado? ¡Que me lo van a robar, que es nuevo! ¿Pero qué te crees, yo? ¡Que soy un chofer aquí! ¡Sube al coche! ¡Déjame, por favor, aparcar el coche! ¡Que no te preocupes! Ahora te lo deja mi compañero, que es muy bueno aparcando coches. ¡Atrás! ¡Vale, vale, me monto! ¡Pero de verdad no hagáis nada! ¡Ahí está, por favor! ¡No le quede que no pase nada a mi coche! ¡¿Qué he hecho? ¡Si no he hecho nada! ¡Solo estaba buscando un trabajo! ¡Mira, atiende a ese accidente! ¡Atiende a ese accidente! ¡Yo no he hecho nada! El accidente me da igual ahora mismo, lo importante es usted. Pero, caballero, yo no he hecho nada. O sea, bueno, he derrapado un poquito con el coche, porque es nuevo y tal. A ver, cuidado, caballero, conduzca bien. Ahora, ahora en comisaría... ¿Cómo? ¿En comisaría? ¿Me vais a llevar a comisaría? ¿Pero que yo no he hecho nada, de verdad? Ha derrapado usted demasiado. ¿He derrapado demasiado? Sí. No, tío, voy a perder mi coche. Yo estaba buscando un trabajo. Yo simplemente era un ciudadano correcto. Usted se está chocando también con todos los coches. Parece nuevo. ¿Le ha regalado usted el carne o qué? Pero vamos a ver, ¿usted quiere una multa más grande? ¡No, no, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! Desfilando, baje del coche. ¡Vale, vale, vale! Señor, delante mío, por favor. Sí, 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 tranquilo, tranquilo, señor. Bueno, va usted muy rápido. Claro, va a ir rápido a los crímenes. El siguiente por ahí. ¡Hola, caballero! ¡Ponme un café! Dos cafés te voy a poner. Perdón, 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 de verdad, ¿eh? Perdón. Es que no he hecho nada. ¿Dónde vamos? Aquí, a mi oficina. Eh, vale. Esto está siendo muy raro, la verdad. ¿Qué quieren ustedes? Mire usted, hemos visto cómo conduce. Eh, sí. Y es usted un peligro para la ciudadanía. Pero le vamos a dar una oportunidad. Le vamos a dar una oportunidad. ¿Qué oportunidad estás hablando? Usted no quiere ir a la cárcel, ¿no? No, no, no. Yo soy una persona normal. No quiero ir a la cárcel por nada del mundo. Pues estamos ahora haciendo una investigación con una mafia. ¿Una investigación con una mafia? Sí, necesitamos a alguien que sepa conducir muy bien. Ah, pues yo soy su hombre. Claro, por eso lo hemos detenido. Pero a ver, a ver, me lo he dicho antes. No haberme detenido así y haberme abandonado el coche. Hay que crear más tensión. A ver, a ver, a ver. Coméntame exactamente lo que quieres. Porque me has dicho que hay una mafia y que necesitas conductor. Coméntame más. Queremos que te infiltres como uno de nosotros. ¿Como uno de vosotros? Sí. Eh, vale. ¿En la mafia? Ya no, pero en la mafia sí. Vale, ¿para qué? Necesitamos a alguien que conduzca rápido, que sepa ahí meterse en callejones y tal. Pim, pam, pim, pam. Y que recopie la información. Y dado que usted... O sea, que me infiltre dentro de la mafia como uno de vosotros. Sí. Ah, pero eso va a costar dinero, ¿eh? A ver, esto obviamente lo hemos tenido en cuenta antes de detenerte. Por eso en la mesa está lleno de papeles. Sí, porque me estoy jugando el pellejo. O sea, literalmente no sé qué vosotros habéis pensado, pero si yo me infiltro en la mafia lo puedo hacer perfectamente. Pero me estoy jugando el pellejo. Por eso mismo vamos a hacerle una muy buena oferta. Le vamos a dar 100.000 euros. No, me parece muy poco. 100.000 euros no valen mi vida. Y yo si esta gente me pillase me mataría. Así que por medio millón de euros no hago absolutamente nada. Pero soy su hombre y os aseguro que me voy a poder infiltrar a la mafia y recopilar toda la información que necesitéis. Nosotros aquí tampoco somos el Banco de España. No, no sois el Banco de España, pero sois la policía de la ciudad. Literalmente tenéis presupuesto para lo que queráis. Así que o me dais 500.000 dólares o no hago absolutamente nada. Déjame hacer una llamada rápidamente y te digo. Haz usted las llamadas que quiera, pero mis condiciones son esas. Os lo aseguro que puedo hacer todo lo que me pidáis. Pero necesito 500.000 dólares porque me estoy jugando el pellejo. Deme un segundo, por favor. Sí, claro. Ok, chicos, estamos en la policía. Nos están pidiendo que nos infiltremos como uno de la mafia. Porque hay una mafia que hace carreras ilegales y necesitan a alguien que conduzca bien igual que yo. Vale, chicos, si me dan los 500.000 dólares, literalmente hemos conseguido un trabajo muy buen. Hola, es que se me había metido un chicle por aquí. Por la encía y... Mira, está intentando sacar, ¿sabes? Mira. Pero, señor, por favor. Perdón, perdón. Es que me habíais puesto nervioso. Pensaba que había hecho algo malo. En el coche tenemos más chicles, si quieres la caja entera. Hombre, pues mucha gracia, la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Aceptáis los 500.000 dólares o no? Mira, tenemos para darle 500.000 y 1 dólares. ¿Qué le parece? Vale, perfecto. Pues dame más información. ¿Cuándo voy a recibir ese dinero? Eso es lo que iba. El dinero te lo daremos una vez completes todo. Te lo voy a dar ahora y ya... Vale, no. Vale, me parece perfecto. Yo lo que necesito son 100.000 dólares, ¿ok? Necesito 100.000 dólares de adelanto. Con esos 100.000 dólares voy a preparar mi coche para competir en una carrera ilegal contra ellos y ganarles. ¿Te parece? Vale, pero el coche... ¿Aceptas esto? El coche es el tuyo ese, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Piensa un poco. Nosotros dos tenemos recursos. Te podemos dar un coche... ¿Que no confías en mi coche? ¿Tú has visto mi coche? Sí, lo he visto. He visto ahí cómo conducías y tal. Pero, bueno, si te gusta ese, pero te podemos dar uno mucho. Eh, perdona. Ese coche es el mejor que hay. O sea, mira, dame los 100.000 dólares y te aseguro que gano esa carrera ilegal y me infiltro en ese clan. Eh, deme un segundo. Acompáñeme si quieren, que tengo que sacar el dinero de la caja fuerte. Eh, sí, claro. Eh... Pero llévame a mi coche ya, que me lo van a rayar, que está por ahí. Y este clan, coméntame un poquito más. O esta mafia, ¿por dónde se mueve? Pues... Se mueve por toda la ciudad. Sí, pero ¿dónde le puedo localizar? Mi compañero es el que está un poco más al tanto de eso. Si quiero, él te lo puede explicar. Sí. A ver, caballero. ¿Usted está al tanto del clan ese? A ver, según informantes que tenemos nosotros, esta gente se nos mueve por la zona del aeropuerto... Sí. ...y zona del puerto industrial. Vale. Van siempre con coches amarillos. Amarillos. Y por esa zona. Ok, y no necesito nada más. Y esta gente es muy competitiva, ¿no? O sea, que si les reto una carrera ilegal, vosotros... Uno, no me vais a detener porque estoy compinchado. Y dos, seguramente ellos acepten a esta carrera ilegal, ¿verdad? Exactamente. Vale, pues ya sabéis mi modo de uso perandi. No me dejéis darme esos 100.000 dólares de adelanto. Y os prometo que os desmantelo toda esa mafia. A ver, pelo espuma. Dame solo 100.000 dólares. Perdón, ¿cómo ha llamado, señor? Eh... pelo... No, ¿cómo le ha llamado? Que me dé los 100.000 dólares que empezamos a hacer esto. ¡Ah! Ahí está. Muchísimas gracias. Y ahora llévame a mi coche. Venga. Vamos a mi coche, por favor. ¿Qué plazo tengo? Pues mira, tiene un plazo de 48 horas. ¿Qué? ¿En 48 horas? Quiero que te mantele una mafia. Pero, o sea, ¿tú qué estás pidiendo? Hombre, te estamos pagando medio millón. Ya, ya, pero, o sea, es una locura. Venga, llévame el coche. Mira, ahí está su cochecito rojo. ¡Oh! Gracias, gracias. Sí, está bien. Ok, pues nada. Dame 48 horas y estoy en la comisaría. Perfecto. Ahí te esperamos. Adiós, pelo espuma. Vale, chicos. Ok, básicamente tenemos 100.000 dólares de presupuesto para arreglar este coche. Y prepararlo para hacer carreras ilegales e infiltrarnos en la mafia que se encuentra en el puerto industrial o al lado del aeropuerto. ¡Que me choco! ¡Madre mía, qué locura! Vale, voy a ir a mi mecánico de confianza con estos 100.000 dólares que seguro que se va a poner muy contento. Y ahí está mi mecánico de confianza, chicos. Así que vamos a pedirle que nos modifique este coche para ganar. Que seguro que sabe. Y le hacemos el más potente de la ciudad. Hombre, con 100.000 dólares literalmente de preparación este coche tiene que ser el más rápido sin duda. ¡Qué susto! Pensaba que me iban a detener por algo ilegal o lo que sea cuando literalmente yo no había hecho nada. Así que, pues bueno, hemos conseguido un buen trabajo. Era el objetivo del día de hoy, la verdad. A ver, por aquí está mi coleguita. A ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Me voy a cargar el coche. A ver... ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí fuera? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa, caballero? ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto. ¿Cómo no? Mira, tengo un proyecto secreto. ¡Uy, tremenda nave tienes por aquí, amigo! Hombre. Un Ferrari. Eh, mira, tengo un proyecto secreto que no te puedes velar nada pero tengo más de... Bueno, tengo más de 70.000 dólares incluso llegando a 100.000 dólares para la preparación de este vehículo de aquí para que sea el más rápido de la ciudad. ¿Ok? Vale. Con 100.000 dólares le podemos hacer cositas, ¿vale? Para que ganes y tal. Básicamente me voy a enfrentar a una carrera pero no le puedes velar más. ¿Ok? Vale. ¿De qué carrera estamos hablando? Explícame un poco cómo va eso. Es que la verdad, caballero o sea... Mira, sé que tengo confianza contigo y tal pero es que no te puedo desvelar nada más. ¿Estás seguro? ¿Pero con quién ha hablado esto? Eh, amigo se está moviendo la puerta atrás sola. Mira, usted lo que tiene que hacer usted lo que tiene que hacer sí, está poco local la puerta esa usted lo que tiene que hacer por favor es prepararme el coche lo más rápido posible yo mañana voy a venir y no, por favor no puedo decir nada más, ¿ok? No te preocupes ya sabes cómo soy te trabajo esto rápido y lo tienes en serio Necesito que me metas intercooler turbo le hagas una repro y barra de torretas todo lo que sea para que el coche sea lo más rápido posible, ¿ok? Tú no te preocupes aquí estoy yo para aportarte Ok, vale pues chicos vamos a confiar en el mecánico Hermenegildo y que nos arregle el coche bueno, aparte de que nos arregle el coche que nos lo haga lo más rápido posible, ¿ok? para ganar esas carreras así que pues nada cuando lo tenga listo nos vemos Chicos ya es de día ¡Oh! que suena por ahí ¡Mi pedazo coche! A ver Mario, ¿estás por ahí? Hermenegildo Oye, ¿me has convertido el coche en rosa? ¿Qué dices? ¿Es rojo? No, es rosa Oye, Hermenegildo parece el coche de los helados literalmente Mo, tú confías en mí, ¿verdad? Yo te prometo que esto va a correr más que contra tu contrincante ¿Estás seguro? Mo, tú tranquilo Vale, confío en ti Hermenegildo nunca me ha fallado pero por favor dime que te debo Escuchen, no me ves nada Eres mi cliente especial así que no te voy a correr nada Eh, vale, ok Muchas gracias Adiós, supongo Venga Ahora probaré ¡Ostras! Vale, chicos no sé realmente lo que corre el coche ahora Vamos a hacer una prueba aquí A ver, ¿qué corre esto? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vale, vale, corre muchísimo Corre muchísimo, ok, chicos Pues nada Vamos a investigar a los más ¡Blo, bro, bro! ¿Pero qué? ¿Qué vuelca esto? Es rarísimo A ver, giro ¡Blo! ¡Bro! ¡Pero si parece que se pega al suelo! Oye, no sé qué le ha hecho este tipo la verdad, eh Pero es una locura Vale, pues voy a ir a la zona del puerto y demás Vale, que creo que me pilla por aquí al lado Y vamos a investigar si hay alguien con el coche amarillo y haciendo carreras ilegales Y me ha parecido muy raro que Hermenegildo me preguntase tanto por lo que vienen siendo las carreras y que no me cobra absolutamente nada Es bastante sospechoso pero aún así estoy seguro que voy a ganar ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Oye! Y encima es inmortal el coche Bro, estoy chetadísimo Así que chicos, tocará investigar todos los rincones de esta zona para ver si están por aquí por los parkings y demás ¿Por aquí no hay nada? ¿Eh? ¿Por aquí? ¡Buah! Creía que esto era un coche amarillo y son mesas Vale, me he vuelto loco No, por aquí no es Y por aquí... ¡Ay, buah! ¡Ay, escucho! ¡Qué locura los autos! ¿Esto qué pasan, boludo? ¡Tan fachero! Sí, me pasa que... ¿Qué es eso? ¿Ves la mierda esa, boludo? ¡No! Mira eso, de propósito ¡Auto, boludo! ¡Hola! ¡Es terrible! ¡Hola! Hola, ¿qué hacéis por aquí? ¿Qué pasa, jefe? Decime La verdad es nada que preguntaba por ver qué hacéis por aquí y tal Me gustan vuestros coches ¿Te gustan? Sí ¿Están buenos? Sí, a mí sí me gustan ¿No me gusta? Perdona, pero el mío es el mejor que hay aquí, ¿eh? Sí, claro, claro Es el mejor ¡Muy feo tu auto! ¿Pero cómo que feo? Escúchame Tú vas muy de chulito con ese coche amarillo, ¿no? Te apuesto una carrera a que te gano Pero vas a pasar vergüenza, flaco O sea, no me vas a ganar en esa porquería ¿Qué tal cosa es? Vale, ok Vale Si tú estás tan seguro Perfecto Nos jugamos Lo que viene siendo el coche Si tú me ganas Te entrego mi coche Y os rindo Pero no quiero tu auto O sea, te voy a ganar Bueno, pues si tan seguro estás Te pago incluso hasta 100.000 dólares ¿Vienes a querer regalar dinero o qué? Sí Simplemente es que La verdad es que no me ha de gracia que os ría ahí de mi coche Que me lo ha regalado mi padre ¡Eh! ¡Pero tú qué haces! Ah, estoy viendo ¡Papapa! Eh, bueno, lo fue la carrerita Pero, o sea, vas a perder Bueno, ¿las nenas tienen miedo o qué? Con tanto coche Tanto coche ¿Y qué? Vamos, correo, correo ¿Vosotros corréis a menudo o qué? Es que yo es la primera vez que corro Cada tanto, cada tanto Cuando hay gente así como O que si quieren hacer los picantes Y con esa porquería de auto Corremos Pero si no Realmente casi nunca Vale, ok Venga, pues Hacemos la carrera que tú quieras A ver si me puedo alcanzar con esa cosa Eh, amigo Creo que estás un poco loco, ¿eh? Madre mía Como nos pille la policía O algo metiendo en una trampa Chicos, yo creo que la policía Algo, algo me suena mal, ¿eh? Vale, vení, vení Ponete, ponete al lado Vale, dale Acá, mirá ¿Aquí? Sí, 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 sí Vamos atrás, vamos atrás Ahí Si estás tú más adelante Ahí está, ahí está, ahí está Estás tú más adelante Ahí está, vale Queda claro ¿Cuántas carreras has hecho tú? Porque estamos en el aeropuerto ¿Esto es legal? No, pero son pocas Sí, sí, tengo contacto ¿No viste como en tres? Me levanto en la barrera y todo No me conocen acá Eh, vale Entonces, ¿qué carrera? ¿Cómo consiste? Porque la primera vez que hago esto Es el coche de mis padres Nada, de acá hasta el fondo El primero que llega gana Uy, amigo Creo que está viniendo un helicóptero Tranquilo, tranquilo Vas a ver, nos ve Y bueno, se tiene que desviar Porque estamos acá nosotros, ¿entendés? Eh, no sé yo si esto es muy ilegal La verdad Pero bueno Da la salida Cuando quieras Si tú ganas Dale Te entrego mi coche y 100.000 dólares Escuchame Al tercer bucionazo Tipo, uno, dos, tres Salimos, ¿ok? ¡Eh, eh! ¡Me ha ganado! Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Le pillo Le pillo Le pillo Le pillo Le pillo ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí ha pringado! ¡Ahí ha pringado! ¡Ahí ha pringado! Caballero, creo que usted me debe algo Este coche está altamente modificado Y las apariencias engañan Literalmente puedo hacer lo que quiera con él Así que creo ¡Ay, lul, lul, lul! Uy, casi lo liamos Así que creo, caballero Que deberíamos primero salir de aquí Y lo segundo Usted me debe su coche Sí Eh, bueno, ¿viste? Por donde entramos Eh, vamos Salgamos por ahí de vuelta Vale Te he hecho otra carrera Venga, vamos allí Y me haces entrega del coche A ver si me puedes pillar Ya, igual me dejé Sí, claro Ahora mi coche es suyo O sea, tu coche es mío Perdón Me digo, joquiera Igual no me cambia nada En esa Me sobra la plata Me compro otro auto Sí, igual Ah, yo quiero comprarme otro auto Mira, le vamos a hacer una cosa Realmente usted me ha dicho Que pertenece a un clan Donde hacen un montón de carreras ¿Verdad? No, pero cada tanto Pero sí, sí, un clan Vale Eh, básicamente a mí me interesa entrar Porque no conozco a nadie en la ciudad Y, bueno Ok Su coche se lo puede quedar Y, pues Yo participar Pasa que me la pones re complicada Pero pasa que estamos justamente Encitando uno encima Porque hoy tenemos una carrera Es un corredor Es un corredor Pero uno con auto rápido Y que sea bueno Porque Pues yo soy tu hombre Pasa que no sé No me confío O sea, todavía no ¿Qué necesitáis que haga? ¿Es esta noche la carrera? Yo tengo el coche preparado Perfectamente para correr ¿Ya has visto que corre demasiado? Sí, sí Es esta noche Y encima tengo que ganar así Sí, sí Porque es contra uno De los peces más De uno de los peces más gordos De la ciudad, ¿entendés? Ah, ok Vamos, ahí me dale Vamos con la tropa Ok, perfecto Oye, nos va a parar la policía Por irte rápido en vía pública A ver, nos va a parar la policía Si la policía son mis amigos ¿Son tus amigos la policía? Sí Vale, vale Es que como soy nuevo en la ciudad La verdad que no conozco nada Ah, sí Ponte que confía en mí Te estoy diciendo Si soy mi amigo Soy mi amigo O sea, muy complicado no es Vale, vale Tranquilo, ¿eh? Uy, pero Vas muy lento, caballero Ay, no, pará Tengo el auto Pará, pará un poco Perdón Caballero, perdón Ay, no, vos que me parece Que hoy no querés correr ninguna carrera Ah, que voy a correr yo Ah, no Pero si te dije recién Que voy a correr vos Y no un corredor Ah, vale Sí, sí, sí Claro, es verdad Se me olvidaba Pero ¿Dónde estamos yendo? Pará De chocarme Pero a ver Caballero Usted es malo conduciendo No es mi problema Yo aquí soy el profesional Así que El que te está chocando Eres tú ¿Pero dónde me estás llevando? A ver Oh, no Oh, Dios ¿Y esto? Bienvenido, pa Qué guapo El guardero Muchacho Acá te botó el auto El último auto casi Oye, está muy chulo Pero, oye Era como amarillo el coche ¿Por qué tiene este color? No, pasa que Son por las luces acá Ah, la luz Vale, se está haciendo de noche Oye, pues está muy guapo Todo esto, ¿eh? Me gustaría participar A ver, coméntame más Qué vamos a hacer esta noche Porque esta noche es la carrera, ¿verdad? Mira, hoy Tenemos la carrera Contra nuestro mayor oponente Armer Hildo Ok Eh, es uno de los más picantes Digamos Tienen los autos más rápidos Es un pedazo El chabón Y queréis que yo le gane, ¿no? Sí, pasa que vos tenés el auto más rápido ¿Entendés? Entonces tenemos que ganar O sea, ni todos estos coches El mío es el más rápido Lo que pasa es que el loco es mecánico ¿Entendés? Entonces tiene toda la nota Tipo, tiene Sabe todo Sabe todo Tiene el mejor auto Eh, claro Entiendo Tiene lo último de mercado Nosotros somos lo que podemos Incluso más rápidos que este Pasa que los No sé Le mete nitro Le mete un montón de boludeces Que hace que el auto Vuelve el hidral O sea No tenemos que ganar de alguna manera Y tu auto es Tu auto es tu auto, ¿entendés? Es una basura Pero bueno, está bueno No, no es una basura Mi auto te ha ganado el tuyo Todos estos Vale, pero algo vos le hiciste al auto A mí no me han mentido Vale, pues dime hora y lugar Pasa algo que pasa Que a la margen Le gusta correr con gente O sea, que luego Tiene que hacer la autopista Eso sí Ah, la autopista Yo no tengo ningún problema tampoco Bueno A ver, si no tiene ningún problema Bienvenido Ok, perfecto La carrera es Creo que mañana por la noche Abajo del puente militar ¿En la autopista? ¿En la base militar En el puente abajo? En la base militar El puente, sí Ok, perfecto Pues allí estaré Nos vemos mañana entonces Por la noche, ¿no? No, mañana por la noche A venir de preparado Porque el margen No, tranquilo Parece que no confiese en mí Ok, yo estoy dentro ya De esta mafia Digo clan Y la verdad que Me hace mucha ilusión La mafia todavía no ¿Qué tiene ahí? ¿Qué cosa? No, no Le vi un moco Nos vemos mañana Ok, perfecto Venga, chao Chicos, literalmente ¿Habéis visto? Eso tenía un arma Este tipo Fíjame, ese es el nuevo Es el nuevo Me encontré por ahí Boludeando No sé ¿Tú crees que nos va a ganar? Ah, es el pelotudo este Es el del coche El de... Me gana una carrera Bolude A mí en general Me gana una carrera Claro No, no, no ¿Cómo me gana con esa? Ya ves, tío Se está riendo de mi coche Se está riendo de mi coche No sé cómo he podido confiar en él No, no, no Me unulló Me unulló Y pase ¿Qué es eso? ¿Me tenés las armas? ¿Tenés las armas que te había pedido? Sí, las tengo Listo, dale Eh... Bueno, después me las alcanza Cualquier cosa Está detrás de acá Tráemela acá Y arreglamos Después tengo que pagar No puedo creer ¿Tienes armas, chavales? Porque necesitamos usar mañana Sí, las necesito Ya, lo sé Sí, sí, lo sé Las necesitas Así que... Bueno, no, mañana No me lo puedo creer, chicos Eh, tengo que decir Si ahora está la policía ya Ha dicho que tiene armas Y que literalmente Oye, que hago, que hago Pero soy tonto Me he salido del coche Madre mía, que la lío Que todavía pierdo el coche y todo No me lo puedo creer Vaya leche me he metido Chicos, ha dicho que tiene armas Y que mañana las van a usar Y el Menehildo es mi mecánico Es el mayor rival O sea, que voy a pelear contra él No, no, no Tengo que decir eso a la policía Cuanto antes ¿Hola? Hola, chicos ¿Os acordáis de mí? Tengo la información Sí, me acuerdo de ti Pues claro que me acuerdo de ti, señor Ja, ja, ja ¿Ese coche? Este coche Eh, pues el mío Tengo toda la información Como dijisteis No he tardado 48 horas Sino 24 Ok, os voy a decir claro Lo que me ha pasado, ¿eh? Pero vamos adentro Vale, ok Me parece correcto Tengo información muy valiosa De lo que va a pasar esta noche Y la verdad que Necesitáis prepararos cuanto antes Porque van a hacer algo gordo O sea, que tenemos que traer al SWAT Eh, no, lo sé Ya depende de vosotros Vuestro grupo operativo Haced lo que queráis Pero bueno, os comento Básicamente les he ganado En una carrera ilegal, ¿ok? Eso, perfecto Sí, hemos hecho una carrera ilegal Y les he ganado ¿Ok? Que no entiendes de eso Siga, siga hablando Vale, perfecto Básicamente esta noche Se va a celebrar una carrera ilegal En el puente de la base militar Justo abajo Y va a ser yo Como parte de ellos Y mi mecánico ¿Ok? Oh, Dios Yo contra mi mecánico Pero yo de la parte de ellos Mi mecánico no tiene nada que ver ¿Vale? Vale ¿Qué pasa? Que van a estar ellos dos O sea, toda la tropa Va a estar allí Mirando la carrera y controlándola O sea, que podréis detenerles Pero no solo eso Aquí va lo más gordo Lanean matarnos Y tienen muchas armas O sea, que les podéis pillar literalmente Con las manos en la masa ¿Vale? Vale Esa es toda la información que os puedo dar Mañana por la noche Perdón, no Esta noche Por la noche Estaremos allí ¿Ok? Pero, espera, espera, espera Dime Antes de irte Muchas gracias por tu labor Sí, no Y medio millón de euros Que se me olvidaba Cuando acabemos esto Te lo daremos Eh... ¿Y si me matan? Pues para tu familia Ah, para mi familia Perfecto Ok, pues nada Nos vemos esta noche allí Por favor, sed muy discretos ¿Ok? Discretos Pero vamos a ver Usted no está al tanto del nivel de misión que es esta No podemos ir en traje y corbata Tenemos que ir preparados Hombre, ya lo sé Pelos puma Pero bueno Realmente, a ver ¿Cómo? Que me pica la espuma Que esta noche Esta mañana me he duchado Y se me ha quedado un poco aquí en el sobaco ¿Sabes? Y me sigue picando Bueno Venga, nos vemos esta noche Por favor, no me falléis Que está en juego mi vida Adiós, botas blancas ¿Pero este tío? Chicos, ¿qué decís vosotros? ¿Debería comunicárselo al mecánico o no? Es que está en juego nuestras vidas Sí Se lo voy a comunicar mejor Para que esté preparado Policía va a huir Hola, hola, Hermenegildo Hola Mira, tengo que comentarte algo Mira Dime Mi coche Ten cuidado Sé que esta noche Tienes una carrera, ¿ok? Ilegal Sí, hay que estar preparando el coche Dime ¿Te acuerdas que te dije que preparases mi coche? La verdad que va muy bien Vale, vale Tenía una carrera ilegal contra un clan Sí, esa me contaste No, no te conté nada Como lo sabes Algo me dijiste antes Te dije que tenía una carrera Pero con un clan que tiene los coches amarillos No sé si sabes quiénes son Vale, sí, sí Los conozco Los conozco Pero tú, ¿por qué te juntas con esos? Bueno, eso no te lo puedo decir Simplemente les gané a una carrera con este coche, ¿ok? Y básicamente me he infiltrado dentro de su clan Es decir, que yo esta noche pelearé contra ti Es decir, haremos una carrera tú contra yo ¿Tú y yo? Pero yo para qué quiero saber esto Mira, te comento, por favor Hay que ser muy delicado Y es que básicamente planean matarnos, ¿ok? Les he escuchado y tienen armas La policía ya está avisada de todo, ¿ok? Así que tú y yo tendremos que actuar de forma normal Intentar huir, ¿ok? Vale, entiendo Así que tenemos que tener mucho cuidado Esta noche nos vemos ¿Sabes dónde es la ubicación, no? Eh, sí, por supuesto Vale, perfecto Pues nada, Hermenegildo, por favor Mucha suerte y cuídate, ¿vale? Por cierto, ¿me reparas el coche? Sí, claro Sin ningún problema Muchas gracias Muchas gracias, venga, colega Vale, pues policía avisada, chicos Hermenegildo ha avisado Simplemente toca traicionar a estos tipos Que se dedican a extorsionar a gente A hacer carreras ilegales y tráfico de armas Así que, pues nada A esperar a que se haga de noche Chicos, estoy llegando Como veis, es de noche Y esta es la ubicación donde hemos quedado Básicamente por el túnel En la base militar Ya va siendo de noche Yo voy siendo previsor, ¿ok? Y, a ver Por aquí no hay absolutamente nadie Imagino que estarán a la salida, ¿no? A ver, ¿por aquí hay alguien? No hay nadie Eh, sí, 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 he visto un coche Vale, hay un coche ahí Hay otro por aquí ¡Ostras! ¡Hola! ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Quién es mi contrincante? ¡Ah, eres tú! Acá, pana Eres muy feo, tú ¿Y tú qué? Te voy a ganar, chaval Te vas a enterar Hombre, si yo soy el mecánico ¿Cómo no voy a hacer ese coche el mejor? Eh, mecánico A mí me regaló el coche mi padre Sí, pero ¿quién te lo ha tuneado? Pero, chist No, pues yo ¿Quién va a ser? ¿Tú? ¿Tú eres mecánico? Claro ¿A que sí? A que soy muy bueno Se van a enterar Le vamos a ganar, eh, gafotas Escúchame, antes Para hacerlo justo para los dos ¿Por qué no se van allá a traer arbusto? Y yo reizo que esté todo bien los coches Para ver Para que esté todo bien los coches Para que no haya ninguna desventaja Y nada raro Váyase ahí, hablen un poquito Yo le pongo una revisada ¿Les parece? Vale El mecánico Nunca hago el trabajo mal Pero vale No entiendo esto, nada Oye, tú eres muy feo, ¿no? ¿Y tú qué? Con el pelo rubio ese Bro, escucha Hermenegildo ¿Qué? No digas que te he tuneado yo el coche Creo que le está haciendo algo a los coches, eh Fíjate ¿Cómo? Creo que le está poniendo las bombas Tranquilo que avisa a la policía Va a estar por aquí Mírale Fíjate, haz como que no miras Ya está, chicos Ya está Están todos bien los autos Vale, nos llamamos Vamos, vamos, vamos Sí, yo creo que voy a ganar Sí, sí Eh, bueno, no lo sé yo Eh, cuando queráis Hacemos la carrera, literalmente Estoy preparado para todo Anda, bastante de los autos Está bastante parejo Bueno, bueno Buena suerte, chicos Eh, ¿saben cómo? ¿Saben dónde es el coso? Eh, no Nos podrías indicar tú Con tu coche Eh, ¿y este qué? Venga, vamos a ponernos Ay, 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 la que estamos liando Madre mía Madre mía ¿Dónde nos ponemos? Aquí A ver, fuera este, venga A ver Vamos, vamos, vamos Entropamos dentro del ponte Porque este ya me rompió las pelotas Póngase a los dos los míos pegados A ver, aquí Los dos los míos pegados, ahí Vale, ¿y quién gana? Ok, el que yo hago El ponte gana, ¿ok? Ok, venga, da la salida Vamos Tres, dos Espera, espera, espera Que no me arranque el motor Pero si te vi el auto Está todo joya el auto Espérate, espérate Venga, da la salida Vale, vamos a correr Tres, dos Espera, espera, espera Que me ha tolo cordón Espera, perdón, perdón No, ¿dónde está la policía? No sale la policía Venga, ahora sí que es la buena Contabo, contabo, dale Tres, dos, uno Eh, para, que se ha hecho el coche para adelante Ahí está, ahí está ¿Pero qué hace aquí la policía? Están aquí, están aquí Policía, bajen, bajen del coche Arriba la mano Ahí está, ahí está, ahí está Ahí le tenéis Ahí le tenéis dentro del coche Yo me piro, yo me piro Ahí os dejo No, a la madre, boludo Detendí una trampa, pringao Que estoy infiltrado con ellos Ahora detenido por tramposo Y por traficar con armas ¿Pero qué está pasando? Hermenegildo Todos contra la pared Hermenegildo y yo somos culpables Todos contra la pared ¿Vos lo conoceis al chabón este? Contra, pared conmundo Venga, rápido Claro que le conozco a mi mecánico ¿Quién te crees que me va a deparar el coche? Venga, contra la pared, las manos arriba Vamos ¿Yo también? Todo el mundo No, no, un momento Tú vente conmigo Tú vente conmigo Yo, yo, claro Si yo era infiltrado Yo fui de vosotros Gracias, gracias Necesitarán mi medio millón de dólares Eso sí que sí Pues ahora nos acompaña a esa comisaría Y te lo damos Es que no vamos a ir con medio millón Ya les habéis detenido, ¿no? Sí, está mi compañero ahí Cacheándoles ahora Pues ahí está Señor, váyase usted a tomar zurros Este es que no tiene paciencia Pues yo me voy con mi coche tranquilos Y mañana quedamos en la comisaría Y me dais el medio millón ¡Perfecto, chicos! Pues ha salido todo bien Han detenido a los malos Y yo mañana iré Oye, va, que me choco Iré a cobrar Mi medio millón de dólares Vale, chicos Pues es de día Y ya voy a cobrar mi dinero Me deben 400.000 dólares Este departamento de policía Por haber hecho mi trabajo perfectamente Así que... No, no sé dónde están, la verdad ¿Estarán por aquí las tiendas abajo? A ver, vamos a ver Perro flauta Mírame a la cámara, anda ¿Cómo que perro flauta? ¿Qué te pasa? La p*** madre Están ahí Y no me contestes Que te meto la cámara en la cara, ¿eh? Eh, 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 eh ¿Pero por qué tanta agresía, loco? ¿No se dan cuenta que tienen ahí el...? Ah, no piensas sacarme nada Vení sacámela si te da Gil Eh, chicos Mejor el otro policía De haberse estado ocupado ¿Dónde estás? Policía ¿Hola? Eh, ¿Hola? Eh, ese es mi paquete Ahí está Ahí tengo el dinero Aquí tiene usted todo su dinero Ok, muchas gracias Es un honor hacer tratos con vosotros La policía Ok, pues muchas gracias Adiós Perfecto, chicos Menudo trabajo más dado, ¿eh? Ahí está Bien, bien, bien Ya sabéis Podéis contratarme para más cosas Que me habéis dejado el ojo morado Y chicos, espero que os haya gustado Esta historia de GTA Y nos vemos en próximos vídeos Darle like si queréis más GTA En el canal Un saludito Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!